Hace 20 años, un niño llamado Boriska salió al mundo mediático para asegurar que había sido residente del planeta Marte. Sus declaraciones vuelven a tomar relevancia gracias a que investigaciones constantes alrededor de este planeta han confirmado datos que el joven indio. Aunque el caso de Boriska, el niño de Marte, no es reciente, ha llamado poderosamente la atención, pues a lo largo de los años no han logrado localizarlo, desde aquella entrevista que sostuvo y fue grabada. A principios del presente milenio, Boriska fue entrevistado por periodistas rusos, quienes difundieron algunos videos donde aparece el joven contando su historia. Boriska nació en 1996. A los dos años de edad, comenzó a leer y pronto fue considerado como un niño índigo. Pequeños que presentan un estado de evolución superior al de los humanos. Debido a que sus declaraciones demostraron que dominaba temas de astrofísica y astronomía. Entre sus declaraciones se encuentran la de su supuesta reencarnación, después de una guerra nuclear acontecida en Marte. En la que aseguró que hubo sobrevivientes, anécdotas de su vida como piloto, donde realizaba visitas a la Tierra en viajes comandados por la Fuerza Aérea Marciana. Además de conocer la existencia de Lemuria, un continente que formaría parte de la Tierra. And you saw these planets? How did you see them? Ask him. ¿Cómo did you see them? Estabают personages? Kind of space. Yo no puedo comer bien, así que no puedo comer. ¿A la parte del cielo? Sí. ¿Tienes verlos de los planetas o de los planetas? No se ve de los planetas. No se ve de los planetas de Mars. ¿Viste v bureaues antes del cielo? ¿De otro planeta? ¿Derios ? No, no no, ¿por qué estructuraba el mar y de la humanidad en los planetas? No. No, pero... Cuando estuve en mar Championship, representé. el menor dijo que su misión en la tierra era de salvarla de un desastre nuclear que según su versión ocurrió en marte hace millones de años describió también a los habitantes de su nación personas de 7 metros de altura quienes convivían en el mismo planeta con otras razas no obstante estos habitantes iniciaron una guerra nuclear que terminó por destruir toda su atmósfera aseguró que los supervivientes siguen viviendo en el subsuelo de marte y que respiran gas carbónico han pasado varios años desde que borisca conmocionó al mundo con sus desconcertantes declaraciones y ahora parece haber desaparecido pues no hay información de su paradero ante el furor que ha causado esta situación periodistas rusos han tratado de contactar al joven que hoy tendría 25 años de edad sin éxito nadie conoce el paradero de borisca ni el de su madre por lo que se cree una desaparición forzada o que el joven está siendo estudiado por las autoridades rusas tú qué opinas acerca de este caso podría realmente haber algo de verdad en lo que está diciendo deja tu opinión en la caja de comentarios si el vídeo te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo